Dylan Groenewagen es el primer ganador en el Tour Saudit y aquí tenemos la entrevista, vamos a escucharlo. Hemos solo tres chicos en el final, pero estamos esperando por un buen momento y luego vamos y no hay nadie. ¿Cómo es difícil es para re-adaparte a tu entrenamiento? Tu tenías entrenamiento en campos, pero esto es diferente, esto es un rato. Sí, hicimos mucho video, vimos mucho. También vimos lo que hicimos el año pasado y lo que hicimos y lo que hicimos. Tenemos también algunos nuevos chicos en el equipo, estamos muy fuerte. Y también, Stevie es muy bueno, se conoce también de Quick-Step. Si me quedo en el vuelo de Luka, sé que es el mejor re-adaparte. Creo que lo hicimos muy bien hoy. Pero no es un día fácil para ti. Tu hablabas de tu punción, tu tuviste otra punción antes. Tienes problemas mecánicos, así que no es un día fácil. No, el pelotón se rompió y luego tengo un freno. Pero yo digo que todo el equipo tiene que esperar para mí. Y él me hizo un buen trabajo y me llevó, creo, en dos minutos. El equipo está muy fuerte hoy. Y estamos muy contentos de que la primera victoria de la temporada. La confianza es perfecta. Sí, sabemos que la forma es muy buena para todos. Pero en una carrera siempre es diferente. Y también esta es una carrera muy importante para nosotros. También con Alula en la jerseys. Así que lo hicimos muy orgulloso. Y creo que ganar las primeras estrellas es un buen comienzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Odi.